Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mi no me espante el sueño si me quieren asustar No la consolo a su dueño yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que atrás yo me voy a matar Para quitarle su intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada después la vuelvo a traer Venga negra consentida de celos no tengo ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca no están solo en mi querer Tu marido ya no sopla tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir No te quiere decir que de morir Ya no te quiere decir que de morir Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá Gracias.